Este tipo era un buscavía y se dedicaba a comprar y a vender cosas. Y un día compró un camión entero lleno de naranjas, pero un trailer de los grandes, llenito hasta arriba de naranjas. ¿Qué pasaba? Que las naranjas las compró muy baratas prácticamente y tirada de precio porque las naranjas eran las naranjas más ácidas del mundo. No había quien se comiera una naranja de esas. Pero como él confiaba mucho en sí mismo, dijo, estas naranjas me pongo yo y las vendo en menos de un día. Y se fue a la plaza del pueblo a vender naranjas. Colocó un puestecito de naranjas allí y empezó a pregonar. ¡Narajas dulces! ¡Narajas dulces como la armiva! ¡Son bolitas de azúcar recubiertas en piel de naranja! Y pasó un hombre con su niño y le dijo, caballero, cómprele una naranja al niño, hombre, por favor. ¡Oh, mira la cara que tiene la criatura! ¡Compre una naranja! ¡Que se refresque la boca, hombre! ¡Cómprele una naranja! Y la se puso tan pesado el vendedor que el hombre dijo, venga, vale, ponle una naranja al niño. Cogió el vendedor, cortó una naranja por la mitad y le dio la mitad al niño. Y hace el niño con la naranja. Y se comió la mitad de la naranja. Y dice el vendedor, venga, niño, cómete la otra mitad. Y hace el niño con más mala cara. Y se comió la naranja entera. Y hace el niño... ¡Está fuerte la naranja! ¡Qué fuerte está la naranja! ¡Qué fuerte! Y dice el vendedor, caballero, el niño... El niño es delicaito, ¿no? Y dice el hombre, delicaito no es. ¡El niño es mudo! ¡Gracias! ¡Gracias!